Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos que se desmañanaron y están aquí acompañándonos. La verdad es que es una sorpresa, no esperábamos tener compañía aquí esta mañana, así que les agradecemos de corazón que estén aquí acompañándonos. Por supuesto a nuestros amigos de los medios de comunicación, muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Quisimos convocarles el día de hoy porque para nosotros es un día muy importante. Quiero el día de hoy presentar a la persona que se va a encargar de apoyarnos en uno de los temas que más nos interesan y de los temas que hoy más le preocupan a la gente de esta ciudad, lo que tiene que ver con la movilidad, lo que tiene que ver con el transporte, lo que tiene que ver con todos estos trayectos que mucha gente a veces tiene que hacer, recorrer, caminar para poder llegar a diferentes servicios, para poder acceder a diferentes servicios. A mí me da mucho gusto presentar a una mujer que es especializado en este tema, que está reconocida por su capacidad, por su experiencia y sobre todo por la objetividad con la que ella ve estos temas de movilidad y por eso me da mucho gusto darle la bienvenida el día de hoy a nuestra amiga Laura Ballesteros. ¡Bienvenida, Laura! Me da doble gusto que además ya saben que es mujer y me da mucho gusto que sea una mujer inteligente, preparada en esta materia. Les quiero comentar por qué es tan importante el tema de movilidad para la gente de nuestra ciudad. Es muy importante porque ustedes saben que somos una de las ciudades más grandes del mundo. Estamos peleándonos el quinto lugar como una de las ciudades más grandes del mundo y es muy importante reconocer todo lo que se mueve diariamente en esta ciudad. Somos nueve millones y medio de capitalinos aquí domiciliados, pero diariamente nos estamos moviendo trece, catorce, a veces hasta quince millones de personas dependiendo el día de la semana, porque estamos en esta zona, en esta área metropolitana. Por eso es muy importante hacer este reconocimiento. Les quiero compartir algunos datos importantes de dónde nos encontramos para entender entonces la movilidad que necesita nuestra ciudad. Comentaba ya cuánta gente estamos conviviendo diariamente aquí en esta ciudad. Estamos cinco millones y medio de vehículos transitando diariamente en esta ciudad. Y un dato que es muy importante también porque a veces poca gente lo sabe. En esta ciudad casi el 80% de la gente se mueve en transporte público y o caminando. Casi el 40% de la gente de la ciudad nos movemos o se mueven en transporte público. Y un dato muy interesante es que el 32% de la población se mueve a pie. 32% de los capitalinos nos movemos caminando, recorriendo las banquetas, las calles. Este puente elevado que acabamos de atravesar es la dinámica que día con día está en esta ciudad. Y antes de compartir con ustedes nuestras propuestas para solucionar estos problemas de movilidad, yo les quiero decir que es muy importante el dejar claro que el compromiso para atender este tema de movilidad en nuestro gobierno es prioritario. Lo digo porque han pasado gobiernos en esta ciudad que no solamente no han resuelto los temas de movilidad, sino que por el contrario nos han generado problemas para poder atender estos temas. Me refiero concretamente a este tema, a esta gestión, en donde reconociéndose que la mayoría de la gente se mueve en transporte público, reconociendo que es en donde más apoyo se requiere, no le hicieron caso a estos datos y por el contrario le dieron el apoyo, el presupuesto y todo el respaldo a la promoción del vehículo particular. Me refiero a los segundos pisos que se acordarán hace algunos años se hicieron aquí en esta ciudad, que esta tendencia ya está obsoleta, esto ya no está en prácticas, en las buenas prácticas del mundo, pero que la construcción de estos segundos pisos está probado por estas empresas especializadas en este monitoreo de medidas sobre movilidad, está probado que vino a afectar el tráfico, la movilidad de nuestra ciudad, la vino a incrementar en un 34%. Es parte también de lo que estamos viviendo. Una gestión donde además no se hizo un metro de metro y por supuesto que todo esto es parte de lo que hoy estamos padeciendo. Yo les quiero informar por eso cuáles son las medidas que nosotros vamos a tomar para poder revertir estos temas que hoy le están pegando a la gente y que nos interesa mucho el mejorarle la vida a la gente de esta ciudad con los datos que acabo de comentar. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? En este momento nosotros tenemos en la ciudad 580 kilómetros cubiertos con transporte público. 580 kilómetros de esta ciudad están recorridos diariamente por transporte público. Para nosotros es muy importante compartir con ustedes que en los seis años del gobierno que me va a corresponder encabezar, vamos a ir por 410 kilómetros más de transporte público, cubiertos por transporte público, cubiertos o dándole las condiciones a la gente para que puedan por estas vías que acabo de comentar, que puedan recorrer, caminar en las calles de esta ciudad. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que nosotros podamos revertir estas medidas? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser las acciones que vamos a implementar en este plan general de movilidad que vamos a llevar a cabo? Algo que yo he venido comentando ya desde hace tiempo es que es muy importante garantizarle a los capitalinos la posibilidad de llegar a cualquier rincón de esta ciudad en transporte público o bien caminando, como también lo hemos aquí visto, a partir de tener una sola tarjeta. Le vamos a dar a cada capitalino las llaves de la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que les vamos a dar una tarjeta que va a permitir que con esa tarjeta los capitalinos puedan tomar cualquier transporte público. Una tarjeta que nos va a permitir incluso quien lo requiera o para quien lo requiera hacer algunas transferencias para poder subsidiar a alguna parte de la población con este transporte. Me refiero a los adultos mayores, me refiero a los estudiantes, muy probablemente que les vamos a estar subsidiando transporte. A los niños también vamos a darles esta posibilidad. Y esta tarjeta al mismo tiempo nos va a dar la posibilidad de otorgarle algún crédito a la gente que si alguien por alguna razón se queda sin saldo o sin crédito en su tarjeta que pueda tener derecho a recibir el crédito por lo menos de dos viajes para que si lo sorprende por lo menos no se nos quede tirado en algún lado. La tarjeta le va a dar el apoyo por dos únicas ocasiones para que tampoco sea que no se acostumbre pero si es un imponderable que no se nos queden tirados en algún trayecto. Y algo que es muy importante. A partir de que los capitalinos tengan esta tarjeta, esta tarjeta les va a incluir un seguro. Un seguro que es muy importante sobre todo otra vez nuestra prioridad apoyar a las mujeres pero no es casualidad. Laura les va a platicar seguramente con detalle que está probado que quienes más utilizan el transporte público en esta ciudad son las mujeres. Entonces es muy importante que se cuente con este seguro de vida y un seguro contra accidentes. Es muy importante que la gente lo sepa. Si llega a haber algún accidente, esta tarjeta nos va a dar la cobertura para poder tener una respuesta a ese tipo también de imponderables. Les quiero comentar que una segunda acción importante en nuestro Plan General de Movilidad será la ubicación de un centro de monitoreo de transporte. Esta es una parte muy importante porque les quiero explicar qué vamos a hacer en ese centro de monitoreo de transporte. Que para explicarme, algunos de ustedes seguramente conocerán el famoso C5 que es este centro de seguridad que tiene todo el control de cámaras, videovigilancia y todo este monitoreo. Bueno, este centro de monitoreo de transporte va a ser algo muy parecido al C5. Va a ser un centro de monitoreo de todo el transporte público de la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese centro vamos a poder estar revisando cómo se está moviendo el transporte en la ciudad. Cómo va moviéndose el metro, cómo se está moviendo el metrobús, cómo se están moviendo los diferentes buses que traemos en la ciudad o cualquier otro transporte que pudiera estarse dando en la ciudad que se reconozca como transporte público. Es muy importante porque nos va a permitir incluso decirle a la gente cuánto tiempo tarda en pasar su autobús o el bus, cuánto tiempo tarda en pasar el siguiente tren en el metro, cuánto tiempo tarda en pasar el siguiente transporte público que se está esperando, por diferentes modalidades lo vamos a poder hacer, seguramente mobiliario urbano o quienes tengan aplicaciones en sus celulares van a poder ver en sus celulares cuánto tiempo tarda el siguiente metro, el siguiente tren en pasar a la estación. Y la otra parte que también es muy importante, la más importante diría yo, en ese centro de monitoreo de transporte vamos a poder estar monitoreando la seguridad al interior del transporte público de esta ciudad. Nuestro compromiso es que haya videocámaras, tener la videovigilancia absolutamente en todo el transporte de nuestra ciudad. Metrobús, metro, todos los buses, toda la red de transporte público la vamos a tener monitoreada en este centro de monitoreo. Y la otra parte que también es importante en este centro de monitoreo, todo el control y seguimiento a los semáforos, toda la semaforización de la ciudad en un centro de control. ¿Qué significa esto? Que si algún semáforo nos está fallando, de inmediato lo podamos detectar en ese centro de control y lo podamos resolver. Que no sigamos teniendo en esta ciudad, como de repente ustedes lo ven, a veces hasta ciudadanos voluntarios se bajan a controlar el tráfico porque de repente el semáforo no funciona. O tenemos semáforos que nos reportan que tienen semanas que no están funcionando y que ponen en peligro la vida de la gente. Entonces, todo esto se va a dar en ese centro de monitoreo. Quiero comentar una tercera acción, reconociendo lo que acabamos de comentar, que más del 30%, 32% de los capitalinos de esta ciudad se mueven a pie, se mueven caminando para llegar a obtener los diferentes servicios, ya sea van al trabajo, van al hospital, van a la escuela, pero lo hacen caminando. ¿Qué necesitamos? Garantizarles calles completas a los capitalinos. ¿Qué significa esto? Banquetas caminables, tener todas las banquetas con la posibilidad de que nuestros adultos mayores, nuestra gente con alguna discapacidad que se mueve en silla de ruedas, por ejemplo, puedan transitar en las banquetas de nuestra ciudad. O sea, obviamente necesitamos que haya calles iluminadas, necesitamos que haya calles seguras, necesitamos que haya cruces seguros. Es muy importante darle seguridad a la gente para que puedan realizar los cruces de una calle a otra. Esta es la tercera acción que vamos a estar tomando también. Por ejemplo... ¡Márden, Márden! Muchas gracias. ¡Márden, Márden! Muchas gracias. No esperaba público esta mañana, pero muchas gracias porque nos ponen la pila desde temprano. Gracias por acompañarnos. Bueno, comentaba que en estos temas de calles completas, miren, es muy importante ponerse en el lugar de la gente. Ahorita, precisamente, con Laura, estábamos recorriendo este puente que está aquí atrás, este puente peatonal. Les quiero decir que en nuestro gobierno estos puentes van a desaparecer, porque estos puentes están fuera de uso. En cualquier lugar del mundo ya no se utilizan. ¿Qué es lo que se utiliza? Acabamos de ver a una señora con mucha dificultad subiendo la escalera. Si no se nos quedan en el puente, se nos quedan en la escalera. Eso no resuelve nada. Necesitamos poner todas las condiciones para obligar a que los vehículos bajen la velocidad a la hora de atravesar por estas vialidades y que la gente pueda atravesar caminando, pero con la seguridad de que los vehículos están bajando la velocidad. Pero no porque se los pidamos, sino porque tiene que haber toda esta contención en la construcción de las calles para que los vehículos no puedan transitar con velocidad. Eso es parte de lo que vamos a hacer. Una cuarta acción, perdón, una cuarta acción, pero que también es muy importante. Muchas gracias. Una cuarta acción que vamos también a llevar a cabo y que es un compromiso que cambia también las cosas de fondo, que tiene que ver con este compromiso de la movilidad. Nosotros en nuestro gobierno nos vamos a comprometer a electrificar todo el transporte público de la ciudad. Absolutamente todo el transporte público de esta ciudad tiene que ser transporte eléctrico. Y lo vamos a hacer desde el primer día de nuestro gobierno. Vamos a empezar con una línea de metrobús, que es la primera con la que vamos a convertir o a la que vamos a convertir en nuestra línea electrificada. Y de ahí todo el transporte, taxis, buses, metrobús, todo el transporte de esta ciudad va a ser transporte eléctrico, transporte electrificado. Entonces, ese es un cambio importante que nos va a ayudar en el ambiente. Y el otro tema, el compromiso que acabo de comentar también en un principio, nosotros vamos por 410 kilómetros de transporte público. Y les quiero decir en qué va a constar este transporte público. En nuestro gobierno, nosotros sí vamos a hacer muchos metros de metro. Nosotros vamos a hacer otra vez que el metro sea el jefe de todos los transportes en esta ciudad. Vamos por 24 kilómetros de metro. Vamos a ampliar cinco líneas que ya existen en este momento de metro y que nos van a permitir garantizar prácticamente el acceso a toda la ciudad a través de este sistema de transporte. Así que vamos por 24 kilómetros de metro en nuestra gestión. Vamos por 78 kilómetros de metrobús en cuatro nuevas líneas de metrobús. Esta es también una información importante. Nosotros, por ejemplo, Laura va a dar los detalles, pero nosotros, por ejemplo, vamos a crecer la línea 7 del metrobús, que en este momento está funcionando. Ustedes la conocen, la ubican ahí en Reforma. Esta línea va a seguirse hasta Santa Fe. Lo vamos a hacer porque está probado que hay una demanda importante de gente que no tiene otra forma de llegar a esa zona de la ciudad. Y por eso vamos a crecer la línea 7 de metrobús. 78 kilómetros, entonces, de metrobús a través de cuatro nuevas líneas de metrobús. Y un dato muy importante. Vamos a tener la primera línea de metrobús que va a recorrer todo el circuito interior. Vamos a tener un metrobús que va a ser el primero, que va a recorrer todo ese circuito interior y que le va a permitir a la gente prácticamente darle la vuelta a una gran parte de la ciudad. Quiero comentar también que nosotros, en nuestra gestión, nos estamos comprometiendo a 50 kilómetros de metroférico. ¿Qué significa o qué es el metroférico? El metroférico van a ser estos sistemas de cable que van a permitir, como tipo teleférico, van a permitir que transportemos a la gente, sobre todo a la gente que vive en zonas donde es muy difícil abrirles otras vialidades. Me refiero, por ejemplo, aquí en Iztapalapa, esta zona, la Sierra Santa Catarina, vamos a tener garantizado el acceso para toda la gente también aquí en Iztapalapa. Pero también hay mucha gente que lo necesita allá en Cuauhtepec, en la Gustavo Amadero, donde tenemos esta zona donde nos acaban de acompañar los amigos de los medios de comunicación y confirmamos que es un viacrucis el llegar hasta allá arriba y estos trayectos los recorre diariamente mucha gente y a veces a pie. Entonces, vamos a tener 50 kilómetros de metroférico aquí en la ciudad y lo van a encontrar, sobre todo, para llegar a las zonas altas de la ciudad. Allá en Álvaro Obregón, en las Barrancas, va a ser la forma en la que la gente también va a poder acceder y va a formar parte, evidentemente, de nuestro sistema de transporte público. Y una buena noticia también, a la hora de hablar de movilidad, nosotros, esta sería nuestra quinta acción, nosotros estamos comprometiéndonos en nuestra gestión, en nuestros seis años de gobierno, a garantizar 210 kilómetros de ciclopistas. Vamos a fortalecer el uso de la bicicleta, lo vamos a promover y vamos a ir por 210 kilómetros. Todas estas zonas donde hoy no hay ciclopistas, las vamos a llevar y evidentemente eso significa hacer zonas seguras, iluminadas, y darles todas las condiciones a nuestros ciclistas para que ellos puedan también hacer uso de estas vialidades. Omití comentarles que la tarjeta que estamos proponiendo, las llaves de la ciudad, también van a ser tarjetas que van a garantizar este seguro de vida y de accidente para nuestros ciclistas. Es muy importante porque son gente que está diariamente expuesta a accidentes y aquí les vamos a dar también esa garantía. Este es en términos generales nuestro plan de movilidad y yo quiero dejar en el uso de la palabra a mi compañera Laura para que nos platique con más detalle. Sobre todo, estoy segura que la parte que más nos interesa es conocer cómo vamos a conformar o cómo se conforman estos 410 kilómetros de transporte público y vialidades que vamos a desarrollar a lo largo de nuestra gestión. Por favor. Muchas gracias. Muy buenos días, me da mucho gusto estar aquí, me da mucho gusto y sobre todo es un honor ser invitada por Alejandra a sumarme como vocera en su campaña pero también a trabajar para el Frente en la Ciudad de México, la Agenda de Movilidad. Es uno de los principales problemas a resolver. Es una plática diaria pero también es una conversación dolorosa para las familias cuando tenemos que hacer hasta más de una hora para llegar a nuestros destinos. Cuando tenemos miedo de salir a la calle o tomar el transporte público o que nuestros familiares lleguen sanos y salvos todos los días de sus traslados diarios. Eso tiene que terminar. Y por eso precisamente el primer gran paso que tiene que dar la ciudad y Alejandra está comandándolo, es aceptar que el modelo que promovió el uso del automóvil en la ciudad como la solución de nuestros problemas fracasó. Nos fallaron, no funcionó. La ciudad hoy está congestionada y la ciudad hoy está contaminada. Se debió de haber invertido en transporte público y como Alejandra lo dice, el transporte público tiene que volver a ser el jefe de la Ciudad de México, encabezado por el metro. El metro va a ser una vez más, lo vamos a volver a atraer el nuevo eje, la columna vertebral del transporte público de la ciudad y ella se compromete, como ya les comentó, a hacer más de 24 kilómetros de metro a través de distintas ampliaciones de las líneas, lo cual nos va a permitir descongestionar hoy el servicio que tiene en muchos de los puntos de la ciudad y que hace que nuestros viajes estén siendo dolorosos, lentos y sobre todo sin calidad e inseguros. Este descongestionamiento del metro con estas ampliaciones nos va a permitir que tengan viajes de calidad y seguros. Y aquí algunas, aquí las ampliaciones que vamos a hacer. Vamos a ampliar la línea 8 del metro, que es precisamente, esta ustedes la conocen muy bien y que va a ayudar a darle esta, esta, perdón, acá atrás, esta movilidad a la zona que tanto necesita. La ampliación de la línea B, que es una que también nos conecta con el Estado de México y que es necesario descongestionar para el uso de los capitalinos. La ampliación de la línea 12 se va a continuar. Ustedes la conocen y tiene que llegar hasta observatorio. Entonces es importante que sepan que se va a continuar y vamos a llegar hasta allá. Y vamos también a ampliar la línea 7 y la línea 9. Estas ampliaciones, insisto, nos van a ayudar a descongestionar y nos van a dar la tranquilidad a todos los usuarios del metro para convertirlo de nuevo en la columna vertebral del sistema de transporte. Todo esto equivale a una línea nueva en número de kilómetros y todo esto además va a poder ser pagado con apoyo federal. Ya vamos a explicar más adelante cómo. En Metrobús vamos a empezar a hacer la línea del eje 8, que ustedes saben que es importante también para conectar toda la zona sur de la ciudad con el centro. Es fundamental, son 22 kilómetros, la extensión, más de 140 mil usuarios. Vamos también, como dijo Alejandra, a ampliar la línea 7 de Metrobús a Santa Fe. Vamos también a hacer la primera línea de Metrobús circular. La ciudad tiene que empezar a apostar por circuitos, por círculos de movilidad cruzados ya por el trazo existente para que podamos cubrir el 100%, vamos a llegar hasta la periferia. Este plan de movilidad que va a hacer al transporte público el jefe de la ciudad va a llegar hasta la periferia, porque lo que queremos, y Alejandra nos ha pedido, es que de la movilidad pasemos a la accesibilidad total. Ese es el siguiente nivel que Alejandra está trabajando. La movilidad no como un fin, sino como un medio, tu llave de acceso a todos tus derechos, al derecho a la salud, al derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho al medio ambiente. Por eso es importante llegar hasta la periferia, con toda la infraestructura de la ciudad. También ella ya nos comentó que va a electrificar la primera línea de Metrobús, que será la línea 4, que actualmente ya existe, va a ser la primera en electrificarse, y se va a hacer un servicio complementario, la línea 7 de Coautépec. Nada más viendo la cantidad de personas que vamos a atender con esta nueva línea circular, la de circuito interior, son 562 mil pasajeros. Muy similar, de hecho un poco mayor de lo que mueve la línea 1 de Metrobús en Insurgentes. Va a ser el gran acontecimiento de Metrobús en la ciudad. Y por último, los metroféricos, como ya nos decía Ale, vamos a estar por supuesto en la zona sur, de Padierna, Perisur, vamos a estar de Los Dinamos a San Ángel, vamos a ir también de Santa Rosa, Sochiac, a San Ángel, por la parte de Álvaro Obregón, Santa Catarina, Iztapalapa, que ustedes aquí conocen, y que la necesitan sin lugar a dudas, para conectar con la estación de metro, Santa Fe, y a la parte de Magdalena Contreras, y Coautépec, en Barrio Alto. En total, en total de toda esta red de transporte público, serán 153 kilómetros nuevos de transporte público en la ciudad. Actualmente tenemos 580 kilómetros. Esto quiere decir que vamos a crecer la red de transporte público en un 30%. Alejandra se compromete en incrementar en un 30% la red de transporte público para atender a más de 2 millones de personas extra de lo que hoy atiende la ciudad. Y bueno, en esta expansión, estos casi 480 kilómetros de red sustentable de movilidad que Ale nos está ofreciendo, vamos también a incluir los biciestacionamientos, 258, perdón, los biciestacionamientos y las ciclovías, 258 kilómetros nuevos de ciclovías, que nos suman esta cifra de los 480 kilómetros nuevos de red de movilidad sustentable en la ciudad de México. Todo conectado con el transporte público, de manera segura, respetando la nueva jerarquía de la movilidad, donde la ley de movilidad es muy clara. La siguiente, por favor. La siguiente. Y bueno, para finalizar, y ya no hacer esto más largo, siempre el tema es quién pompó, ¿de dónde va a salir el dinero para pagar todo esto? Y al decir que el transporte público y la movilidad se convierten en el jefe de la ciudad, hay que decir que Alejandra va a trabajar con el gobierno federal para que se genere el primer fondo de capitalidad para la movilidad en la Ciudad de México, donde vamos a buscar que el gobierno federal asuma su responsabilidad de mover 35 millones de viajes metropolitanos aquí en nuestra ciudad, donde nos han dejado solos y necesitamos de su ayuda, para que la federación aporte un peso por cada peso que Alejandra y su gobierno pongan para el transporte público en la ciudad. Peso por peso, para hacer crecer la red de transporte público de la Ciudad de México, que eso es lo que necesitamos para que nuestra ciudad mejore. Así que, pues así es el enorme, nada más, y te agradezco nuevamente por encabezar esta agenda. Muchas gracias a todas, a todos ustedes, y estamos a las órdenes de nuestros amigos de los medios de comunicación, si tienen algún comentario.